No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorar No existe en el día un momento que no pienso en ti Cómo olvidarte Y con esta se sufre, con esta se llora Y con esta también te reconcilias Busca el amor de tu vida y cántasela Se llama Te Buscaré Los próximos seijados Otra vez sensación Nenucos Nos vemos en abril Allá en Sautla Todo confirmado Los Nenucos Por mi Sanchón MP Mancata Sautla Atlauta Allá nos vemos Nuestro destino fue encontrarte Esa noche vamos a escucharte Vanáticos latinos Han llegado a apoyarte ¡Vamos! ¡Doyer latino! La famosa Lenita Platanito Siempre mancata Gracias Monchotron ¡Ay el amor! Por la voz de puto Por la pesimuta No puede servir Y aquel índice de amor no puede servir Dezbocla O el menos ¡No es más! ¡Ni Oooh! ¡Niけ Бог Ta! ¡Ni density! Te Buscaré ¡Ni Díselo! 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 Se ve contigo No quiero rincha el humo por favor hijo No me quedan más lágrimas ya las derramé por ti De tanto llorarte De esquina a esquina De lado a lado Se me va a repaso famado Para el canimba Hola Chucky el mundo en la abeja Hola Froli y Jaimito Piño Gasper, Ben y Ronas Mira Pancho Y las guapísimas Cedis Norma Monses El Guajo Hola Cociloca presente Y hola Cociloca Mira como dice Esta es tu cumbia ¿Qué pasó, camioncitos? Sigue siendo mi favorito Y mi amiguito Hoy te traigo esta hora de darte Para venir a apoyarte Y felicitarte Y que Dios te cuide tanto En todas partes Y la Virgen nunca vaya a fallarte Desde la que me da el de los saludos Con los cómodos Vete su olla salsa En Lima, muchas yeguas Lanzi, macho, cachurris Cachichurris No quiero vivir sin pie Con las niñas aztecas Vagando por el mundo ¿Qué cosa? Llorándote ¡Ay, Nede! ¡Pierre loco, cholo, mancatero! ¡Nito, mancata! ¡Jatan! ¡Volvichayani, el chato! ¡Sandy, manquiquis! ¡Ariinarre! ¡El chinampas! ¡El moll! ¡Y toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Azín! ¡Vino Sensación! ¡Desde el pueblito! ¡Virguapa! ¡Van Antonio de Padua! ¡Van a Chiglín y Cristian! ¡Van a Scrappy, Arturo, Disco, Sammy! ¡Hasta Meca, Meca! ¡Vale! ¡Van a Sade los Aferrados! ¡Nacho Segura! ¡Esta noche! ¡Van a Sade los Aferrados! ¡Día a día creando la rima! ¡Para hacerla sonar en tu camina! ¡Ahí lo...